Si te quieres divertir, si quieres pasarla bien, estás en el lugar correcto, porque estás entrando en la dimensión del señor de los señores. Amigas y amigos, con ustedes, el señor Roboano Sorno, el oso negro. Buenos días, buenos días amigos, colegas, suscriptores y a todo el mundo en general. Aquí les habla su amigo Roboano Sorno, el oso negro, claro que sí, el mismo que viste y calza el original. Una vez más, el mismo que viste y calza el original. Les comento que en estos días, a partir desde el miércoles, no estoy trabajando, no estoy yendo a trabajar. Le di permiso al patrón, más bien, ya ni le pedí permiso, nada más le dije que no iba a salir. Y pues, le agradezco patrón, José Luis López, le agradezco por su sencillez, por su humildad, le agradezco porque siempre ha sido buen patrón, le agradezco porque siempre ha sabido comprender a sus trabajadores, le agradezco porque nunca, al menos a mí, me ha levantado la voz. Le agradezco, le agradezco por muchas cosas y gracias por comprender al oso negro en sus asuntos, o sea, en mis asuntos. Estamos hablando del oso negro. Aquí está mi hijo, esperándome. Ahí está, miren, bien enojado porque ya se nos hizo tarde. Bueno, bueno, vamos a decir que sí, se nos hizo un poco tarde. Vamos a ir a la iglesia. Estamos yendo a la iglesia en estos días, miércoles, jueves, viernes, o a partir del viernes ayer, sábado, domingo, no, a jueves, viernes, jueves, miércoles, jueves y viernes. Ok, 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 bueno, vámonos a subirnos al palomo. Bueno, pues ya estamos aquí bien instalados. Vámonos de reversa. Porque ya me abrió. El portón se abrió. Hay que tener cuidado porque parece que traigo trailer. Permítanme tantito, deme tantita chanza. Llegamos, ya llegamos. Ya estamos aquí en el lugarcito. Hay demasiado, demasiado, este... Hay mucho espacio, pero todo este espacio que hay... Todo ese espacio que hay hasta allá y atrás de acá de nosotros... Todos esos espacios se van a llenar, les comento. Ya vamos a salir de sexto. Venimos a tres días, cuatro días que hay reuniones aquí de la iglesia, la luz del mundo. Bajo la luz... ¿El video? ¿Aca? ¿Aca? Bueno, ahorita si hay chanza, vamos a seguir sacando pedacitos. Pedacitos de... 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 De videos. Aquí estamos con la Chloe, miren. A la Chloe. ¡Ay, Dios mío! Chloe, ¿qué está pasando contigo, Chloe? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué está? ¿Qué está? A ver si aparece ahí el oso negro. Está peinando a la Chloe, anda. Anda muy desobediente hoy la Chloe. El solecito está pero sí con ganas, pero les comento que el sol no daña ahorita. O sea, no, no, este, no, ¿cómo se dice? No molesta. No molesta porque está fresco, está fresco el día. Entonces, está agradable y el solecito apenas ayuda. Ayuda el solecito. Saludo. ¿Sí siento? Bueno, no te veo, Ismael, déjate ver. ¿Ayer no pusiste el video de Maza? ¿Aquí andas que saqué pollo o no sé qué? Aquí estoy con mi tío Ismael y mi tía, este... ¡Sister! ¡Sara! ¿Qué pasó? ¿Cuál video? ¿Ayer? En la mañana, él se lo puse en la mañana. Es que me está reclamando el tío. De que les doy like a todas tus fotos. Oh, dice que sí les da like. Bueno, pues ya vamos a empezar a mandarle saludos aquí al tío. Ándale pues, Ismael. Cuidado a los hijos y ahora cuida a los nietos. Aquí cuidando hijos la mamá, la abuela. ¿Y tú qué, Ismael? ¿Cuándo? ¿Todavía no? Oye, ¿y Noé vino o no vino? Sí, sí. Porque dijeron que Las Vegas también vinieron, ¿verdad? No, Las Vegas y Finca. No, Las Vegas también. No, aquí vinieron para acá. Aquí estamos bien sentados, instalados. ¿Vas a comprar esa hija? Ni siquiera hemos hecho nada, ya no dio hambre. Aquí mi hija va a comprar, ¿qué vas a comprar, hija? Papá, no lo ves así al fondo. Acá están mis nietas, las otras nietas. Bien contentas y bien felices. Aquí está el lugar, ese es el lugar de la reunión. Es como un tipo estadio, es como un tipo estadio que tiene gradas. Yo creo mínimo, mínimo, si le cabren unos cinco mil, creo yo. Posiblemente. Al rato vamos a ver, el día de mañana es cuando se va a llenar demasiado. Bueno, venimos a una fiesta de la iglesia, que hacemos la luz del novio. Ahorita vamos a ir allá donde están los puestos de comida. Demasiados puestos, les comento, y no les viento. Ahí viene para que vean la fuente. Ahí está la fuente. Está bonito, aquí en este lugar. Hay mucha gente que pertenece, que toda, toda, casi normalmente el 99% de las personas o de la gente que anda aquí, pertenecen a la iglesia. Así es que aquí andamos en, entre familia. Para allá, de aquel lado, ahí está el puentecito para cruzar ahí el puente. Allá hay otra fuentecita, otra fuentecita. Y por allá hay más todavía. Voy a caminar de este lado para enseñarles un poquito más. Y aquí traigo a mi nietecita, que me dio los brazos y me dio tristeza de decirle que no. ¿Verdad? Mira, un saludito. Ándale, saluda. Aquí está la, un lugar de comida, hamburguesas, sances, turkey, hot dogs y de todo. Sabroso, sabroso, rico. Allá están las piernas de turkey. Y aquí, pura comida rica en barbecue, sabrosa, sabrosa. Para acá de este lado, de este lado también. Miren, vamos a voltear la camarita, ¿sí? Para que vean acá de este lado. Todo para allá. Hay más cosas también. Bueno, vamos a caminar para acá. A ver qué más nos encontramos. Aquí está la bebé, hermosa. Manda un saludito. Ándale. Acá, mira. Acá. A la cámara, mira. Acá, mira, Jana. Aquí, mira. Aquí, mira. Esa cosa negra que miran ahí. Ahí están asando carne. Carne bien sabrosa en barbecue. Sabrosa, sabrosa, les comento. Ese es el comentario. Bueno, vamos a seguir caminando para acá de este lado. Miren aquí a la niña bonita que traemos. Por acá también, miren allá, nos vamos a voltear así. Para que vean, allá hay otro puesto que es de tacos. Ay, pero están cariñosos, ¿eh? Les comento. Están cariñosos. Y más para allá. Si caminamos ese ya hacia atrás de mí. Nada más que estoy poniendo así la toma para que vean lo que viene siendo allá atrás de mí. Está lleno de puestos también. Y lleno de gente. Pues ya salimos de la segunda reunión. Nada más que pues no se puede grabar allá adentro. Y no hay que desobedecer. Hay que estar siempre atentos a obedecer. Porque se vería mal que no se obedezca. Vamos por acá y voy a... ¿Se puede uno meter aquí o no? ¿O aquí ya es desobedecer? ¿Eh? Pues aquí va a parar la iglesia. ¿Pero nos va a llevar o qué? ¿Hasta dónde irán a dar papato? ¿Por qué nos va a llevar o qué? ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Se duele a la pasión! ¡Ese fue que la bandana los coronarán en la que ya se ha pasado! ¡Uuuh, uuuh, uuh, uuh! Amén.